hola muy buenas a todos estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie 7D2Die con el mod Barino en el que os tengo que contar varias cositas a día de hoy he visto en el blog del desarrollador del juego del 7D2Die ha dicho que para el 4 de julio ya está el alfa 12 así que nos pilla muy justo así que voy a centrar esta serie en más que nada enseñar el tema las novedades que tiene el mod más que más que ha jugado una aventura porque prácticamente tenemos ya todo eso encima tenemos ya el alfa 12 encima ya prácticamente porque dijeron que puede salir un poquito antes un poquito después o sea que puede salir para esta semana o para que viene lo tenemos encima así que me voy a centrar más que nada en ver la diferencia que hay las novedades que tiene el mod con respecto a los juegos normal vale lo primero que os quiero enseñar prácticamente veis aquí tengo hecho aquí toda la parte para sembrar estas vallitas son nuevas son muy facilitas de hacer os voy a enseñar más o menos cómo se hace simplemente poner cuatro palitos ponemos cuatro palitos y tenemos tenemos aquí ya hecho esto ve la vallita bien esto lo vamos a quitar del medio eso sí si lo rompemos no sé si si se va se va a tomar viento vale bien una cosita que os quiero mostrar y los que habéis jugado el modo bueno podéis decirme si esto vale o no vale pero es una de las novedades que tiene el mod yo tiene un lingote por aquí no he tirado o algo o lo he guardado aquí no bueno da igual vamos a reparar no lo he convertido que soy bonger bien hay una cosita que os quiero comentar me está bajando el wellness a una velocidad escandalosa está cogiendo por aquí las vigas de hierro y los ladrillos vale los adoquines para hacer el este para hacer agrava y me irradiado tengo radiación me estoy volviendo radiactivo man y el wellness me está bajando a toda pastilla vale no no sé cómo quitar eso de la radiación y demás a un otro de buffo que me salió la otra partilla que es por tomar los antidepresivos me volvió un jonki vale un tío que estaba todo chungo todo mal y el wellness me bajaba a toda pastilla me lo dejó en 50 y tanto y me estoy viendo que esto me está haciendo lo mismo así que vamos a combatirlo más o menos como pues mira aquí hay una cosita que se llama revitalización kit si mezclamos los antibióticos y el kit de los primeros auxilios pues nos sale aquí un estuche que en vez de darnos uno de wellness del antibiótico nos da dos nos cura o sea básicamente desde te da las dos cosas te cura como el kit de primer auxilio pero te da más wellness y te cura la infección nos vamos a tomar uno porque sí para meter más wellness ahora no nos ha subido el wellness y bien una cosita vale ahora soy inmune a una futura pero sigo irradiado esto no me lo cura pues nada bien una cosita que os quiero enseñar ya que estoy aquí es la una manera de hacer es fértiles era fértiles aquí perfecto bien podemos hacer una tierra más como mejorada más más fértil y es mezclando el polvo de hueso los hierbajos y la tierra normal no sale una tierra como mejorada vale yo no me he puesto a comprobar pero bueno si uno crece más rápido que en otro pero bueno lo vamos a hacer bien el para hacer el polvo de hueso que habéis visto tenemos que poner el hueso aquí arriba vale justamente arriba del medio por cada por cada huesito creo que sale dos no si dos y esto es un buen uso ya que se le pueda a los hueso volvemos aquí volvemos acá bien ya tenemos aquí bastante había colocándolo y vamos a harar la tierra sabe que es lo que sí porque esto si os fijáis el color es más oscuro es como cuando antiguamente se mojaba el agua que se quedaba más oscura o así es más oscura que la tierra normal eso sí no sé si me va a llegar para y no vale yo no sé si ahora al pasarlo por la pala la voy a recuperar vale vamos de la prueba otra cosa que vamos a aprender si me equivoco no no hemos cogido tierra normal creo bueno no sé si se va a sumar el otro stack pero bueno ya eso se revisa en el vídeo de cómo estaban las cosas antes y eso bien colocamos esto lo pasamos por la pala de para hacer los surcos eso sí no me va a llegar no 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 me va a llegar hay que matar más bichitos bueno pero con lo que tenemos ya se puede mostrar ya más o menos como cómo va esto bien esto es igual que siempre le pasamos por aquí la pala yo no sé si se puede sin pala o con ella vamos también hay otra cosita que es improver las semillas vale se pueden mejorar las semillas yo esto no lo recomiendo por una cuestión no sé si está bugueado o lo que sea pero yo cada vez que lo he usado las semillas me han desaparecido vale esas semillas que planta o en plan mejorada me han desaparecido del cultivo así que yo no sé si es que está bugueado o que le pasa pero a mí no me funciona me desaparece la planta y no plan los plan al principio de juego cuando está que te cuesta un montón hace todas las cosas bueno es plan bien el café como veis ahora son los granos de café crudos ya no están tostados ya no tú ya no plantas el café tostado ya es diferente esto básicamente es lo mismo tengo que comprobar a ver el tiempo que tarda pero hago yo supongo que al ser la tierra o que hace el sce one more time pues al ser una tierra mejorada por así decirlo pues yo creo que va debería ser más rápido patatas fijaos ya con patatas y con lo demás ya podemos hacer todo lo que queramos por cierto vamos a romper una patata más vamos a romper aquí dos pechos dos maíces y ya tenemos ya perfecto todo todo esto estuve también en la zona esa que me he irradiado no ha sido todo malas noticias no aparte de conseguir un montón de materiales he conseguido cosas muy interesantes como la que estáis viendo en el cinturón que es un pergamino un diseño diseño mejor dicho que a mí no suena muy feo un diseño y es del mod ahora vaya a ver qué es lo que es disculpe eso colóquese no hay no bueno el maí no tiene problema con colocarse en otro lado vale más o menos aquí el tema de la agricultura lo tenéis más o menos sabido simplemente es hecho no tiene no tiene otra cosa bueno si hay dos novedades más que ya son cosas del que ya lo vimos en el frío o frío no lee frío portal y es que podemos sacar semillas tanto de la yuca como tanto de la lo mejor mejor dicho como de la yuca vale salen dos décadas vamos a plantarlo también para que lo veáis yo no sé si es hombre lo guapo de la yuca que salía el cactus yo no sé si aquí nos va a salir cactus vamos a no sale una plantura igual bueno pues ya está pues eso básicamente ahora sí es todo el tema de la agricultura más o menos más o menos no no para tanto hay otra cosa que os quiero enseñar algunas enfermeras dropan esta especie de jeriquilla vale yo he visto aquí no aquí no es en las armas ojo esto es en las armas ponemos aquí un de este primer auxilio y una jeringuilla y tenemos que una jeringuilla que cura esto yo no sé qué es lo que hace aplica de los primeros y ahora está se está curando o sea que tiene como un tiene un clavo en la manual no tiene es una cosa que no la vale ahora yo hago aquí clic izquierdo derecho clic izquierdo derecho vale esto intuyo yo vale yo intuyo de que esto es una cosa para usarlo en un aliado vale porque no creo que sea para curar un zombi no creo que los zombies se puedan curar así que ya sabéis que se puede hacer esto con la jeringuilla vale ahora vamos a aprender un montón de cosas y es por ejemplo paneles solares se puede hacer paneles solares su uso lo desconozco hoy en día pero se pueden hacer vamos a hacerlo vamos a coger hierro que nos hace falta hierro en cantidad por cierto se me ha olvidado aquí tengo que dejar todos los hierbajos ahora los hierbajos tienen una una un uso más o menos un uso más es más abundante por así decirlo tiene más uso vamos porque ya con el tema de la tierra está bastante bien vale vamos a hacer un panel solar vale necesitamos cuatro circuitos necesitamos scrap iron es decir quédate ya conmigo tú fuera también y necesitamos un industrial glass glass industrial vale vamos a hacer glass glass industrial vale bien necesitamos el 44 ventanuca de ésta no no era wood window bueno ponemos window y de hecho vale ahora son más caritas de hacer bien pues necesitamos palitro que palitos palitos esto es muy fácil hacer los palitos así que no hay problema ninguno bien pues son así simplemente bordeamos casi todo y lo malo que pide bastante tema éste de de cristal ya tengo que ser otros tres porque son dos a vale que no tengo un palito claro venga ahora juntamos tenemos el para los clases industrial sigo perdiendo wellness y perdiendo wellness una velocidad escandalosa no haya pánico y ahora bien solar panel bien perfecto vamos a coger más chatarra no necesito hacer uno de estos ahora sí bien ponemos la chatarra por los bordes como siempre ponemos sus cuatro circuititos aquí menos mal que no hay hilo de cobre como en el otro que escaseaba y te podía dar tres años ahí buscándolo bien tenemos un panel solar bien se puede colocar vale y lo vamos a colocar lo vamos a colocar arriba eh uso no tengo ni idea no tengo ni idea pero bueno eh donde lo podemos poner no sé aquí mismo podríamos ponerlo vamos a poner aquí el panel solar empty panel solar vale esto es igual que en el freely or die vamos live free or die que no me sale nunca la bueno vamos a intentar a ver si poniendo batería vacía y pongo aquí una batería vamos a hacer una cosita a ver si es como en el modo vale tenemos darle botón derecho no ahora amigo ahora le das botón derecho y le colocas la pila ahora claro aquí no se puede rebuscar nada y ya lo recargará vale 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 bueno puesto un método creo yo para recargar las pilas ya lo veremos más adelante si es que ha recargado la pila o no bien perfecto hay otra cosita que os quería enseñar un bicho uno de los quemados me ha soltado la universal unlocking card una tarjeta que parece que de esta para abrir de todo de todo de manera universal yo me quedo con el culo torcido yo no sé para qué sirve esto bueno son de estas cosas que te extrañan porque dice tú habrá un laboratorio después de haber jugado tanto juego como reside en evi y demás dice tú habrá un laboratorio habrá una cosa habrá un localización especial en el que tendrás que usar esto ya tu imaginación sale ya por los aires al final no será para nada ¿no? pero bueno o estará bugueado o lo que sea ¿no? pero ya uno tiene ya toda la ilusión del mundo vale hay una cosita de amigos que os quiero enseñar yo no sé qué es esto también lo voy a aprender con vosotros ¿vale? y es lo siguiente hacemos más forges airo hacemos aquí arriba, abajo, izquierda, derecha y en el medio ponemos esto ¿vale? nos sale un forge módulo grave no sé, no tengo ni idea ¿vale? yo le doy a esto y esto yo no sé lo que es parece que es para la forja vale quitamos aquí se pondrá, vale aquí se pone ¿y aquí qué pongo yo? piedra, vale ¿para hacer qué? ¿grava? o sea me está diciendo que esto es para hacer grava pero si la grava la puedo hacer con mis manos a ver vamos a hacer una prueba ¿vale? en teoría con cuatro piedras pequeñas hacemos una unidad de grava vamos a ponerle las cuatro vale, venga vamos a ver querido si con cuatro piedras tú no me haces uno de grava ¿para qué demonios quiero yo esta? no, no, no no me haces uno de grava ni harto whisky que esto es grava, que sí vamos a ver si es una grava especial vamos a ver si vamos a darle un margen de de confianza a ver qué es lo que sale de aquí porque ya os digo es muy fácil os lo enseño yo mismo cogemos cuatro aquí y hacemos ya uno de grava ah, sí se ha quedado en el veinticinco pero no, son veintiséis que se ha quedado ahí cogido ¿uno de grava? o sea, tenemos que gastar ocho, el doble para hacer uno de grava pero esto es esto es estúpido esto es imbécil esto es y si pongo uno de grava también puedo claro, claro y por uno de grava me saldrá uno de grava obviamente genius claro obviamente bueno pues hemos aprendido el panel solar hemos aprendido el tema del módulo este que no vale para nada la agricultura hay otra cosita que os quiero enseñar ¿vale? y es armas 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 doobidoo vale he hecho una pistola con silenciador los zombies especiales me han soltado silenciadores ¿vale? es muy fácil de hacer en vez de donde tiene el cañón se le pone el pistol supresor y ya tenemos ahí el arma ¿vale? vamos a pegar unos tiritos a ver como como funciona ¿vale? vamos a prepararla no tengo ganas de perder el arma porque sé o lo que sea bien perfecto esto es una de las novedades ya estaba este tipo de arma en el live free or die bien nos ponemos el arma vale no te me quedes pillado ni te de un crítica de erronidad ¿eh? te conozco vamos a pegar unos tiritos al aire a ver eso sube cargamos todo muy guay muchos colores bien apuntamos oh que guay no se escucha a ver se escucha un tirito muy muy flojito ay que gracia no se escucha el tiro se escucha ay se escucha como cuando tú pegas un salto muy grande si si es como cuando tú pegas una caída un poquito grande y se escucha el pisar pues se escucha eso que gracia si 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 pues está muy pues está muy gracioso me gusta mucho y aparte son armas que si son muy silenciosas ya no ya ni te digo bien perfecto vamos a guardar esta arma aquí munición aquí y el arma la vamos a dejar por por acá por acá era así bien vamos a aprender este este plano eh el libro del superviviente vale tenía 108 y ya voy por 100 vale esto va a tu pastilla vale esto ne camuflaje net esto esto voy a aprender ahora creo yo un montón de cosas vale la cuestión es ojalá sea lo que yo creo que voy a aprender ya ahora ponemos bow hunting bow este es un arco especial vale esto es una de las novedades que bueno con el libro este de superviviente se aprende un montonazo de cosas entre ellas esto bien tenemos aquí esta pieza vale tenemos aquí esta serie de piezas que decíamos antes esto para que sirve esto que esto que esto no esto es una chorrada bueno pues no no es tanto chorrada podemos hacer un arco especial mejor que el que el otro lo que pasa es que claro las piezas a mi que me caen ahora son una porquería pero bueno que le vamos a hacer bueno una vez que lo hace se puede deshacer igual vale el aspecto es el mismo tiene un zoom claro es un arco con un zoom no se si quita más o quita menos vale bueno con esta calidad no esperemos nada del otro mundo vale así que básicamente para que lo sepáis que con estas piezas se hacen un arco mejor que el arco normal 8 este pues obviamente si tiene que ser mejor aunque las estadísticas no te dicen nada del otro mundo a ver este falloff el rango de caída de 43 metros este 76 metros y tiene un 26% de acuración bueno pues yo creo que ya ya es mejor siendo una porquería vale y así vamos cogiendo piezas mejor y se las vamos intercambiando mejor que mejor no se si llegará a ser mejor una ballesta no lo se pero ya os digo que esto es una de las cosas que podemos hacer de con el con el libro que acabo de aprender tenemos también con el libro que acabamos de aprender una o lo mismo ballesta con mirillas o sea que igual que en el vamos no tiene no tiene más así que nada gente hasta aquí el capítulo de hoy muchísimas gracias por verlo y espero que os haya gustado en los siguientes capítulos os seguiré enseñando cuestiones del mod vale cuestiones del mod de a ver para que sirve tal cosa cual cosa o lo que sea vale así que venga gente ya nos veremos en el siguiente capítulo si os ha gustado el vídeo si tenéis algún comentario ponerlo si os ha gustado darle me gusta compartirlo suscribiros al canal ya sabéis si tenéis alguna sugerencia si podéis decirme mira pues esto funciona así esto funciona así si alguien sabe algo del mod por favor que me lo cuente que entre todos así sabemos más así que venga gente nos veremos en el siguiente capítulo y yo hasta otra